Bienvenidos a un video más de la serie Jalisco y el círculo mágico de mi amigo John Pinn, yo soy Luigi Medina y hablando de John, aquí tengo su segundo libro, Al Aire Libre en las cercanías de Guadalajara donde tienen publicado unos destinos increíbles en el bosque de la primavera, este es el río Salado también vamos a ir al centro ecoturístico Aguadulce que está un poquito más allá abajo y finalmente centro recreativo La Hiedra quédate conmigo a disfrutar de esta aventura increíble no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal activa la campanita para que recibas todas las notificaciones porque todos los domingos a las 8 de la noche estoy publicando un video nuevo de esta gran serie Jalisco y el círculo mágico comparte este video para que más gente tenga acceso a él dale like y sobre todo sígueme en redes sociales viaja con Luigi Medina en Instagram y Facebook y en mi página LuigiMedina.com y vente conmigo a disfrutar de este maravilloso paseo en el bosque de primavera con agua termal ¡Suscríbete! 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 Yo estoy llegando al balneario de agua termal Río Salado atrás de mí se encuentra el estacionamiento y la caseta de cobro y vamos a llegar a la primera parte donde es la presa hay juegos infantiles hay terrazas uno, dos, tres, cuatro, cinco terracitas para que pongan ahí las puedes rentar tu asador, tus sillitas por este lado también hay otra carpita hay baños de hombres, baños de mujeres así que no hay pretexto señoras no hay pretexto chicas que ¡ay! es que voy a ir a la naturaleza y no hay donde ir al baño aquí sí hay donde miren nada más las salitas de pollo en el asador para disfrutar a un lado de Río Salado miren a las señoras yo les recomiendo venirse solas o sea no esperen a que el marido les diga oye sí vamos no, 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 no los niños necesitan salir a la naturaleza los niños necesitan sentir esta agua calientita esa agua de manantial aquí están haciendo en la caldera del bosque de la primavera voy a costar ¡ay! no manches, está bien rica porque estamos regresando de una cuarentena un confinamiento de dos años y medio de esta pandemia COVID los niños estuvieron encerrados en la casa créanme, estamos a 30 minutos de la ciudad de Guadalajara tráiganse a los niños aquí señoras vénganse ustedes solas no importa que el marido trabaje y ustedes no sepan qué hacer con los niños es muy, muy seguro aquí todo esto de aquí al lado se pueden estacionar para que se queden en este río miren aquí ¡uh! relajados hay pececitos aquí donde estoy yo ahorita o se pueden ir allá a la presa donde el agua es más tranquila no hay corriente y pueden estar así miren ¡ah! relajados, relajados esperando a que lleguen los peces y empiecen a chuparles la piel esa exfoliación increíble y relajarse relajarse créanme que es garantía de que van a regresar a casa sus hijos diciendo ¡wow! mamá es que fue el mejor día de mi vida yo el mío también, ¿eh? ¡jajaja! yo voy a regresar a mi casa miren ¡ah! ¡jajaja! ¡qué rico! ¡qué rico! miren lo interesante de estar en Río Salado es buscar algún jacuzzi natural y creo que ya lo encontré ¿eh? ya este eddy que es como se forma aquí el agua se tranquiliza pero al lado tenemos este pequeño pequeñito hidráulico así como que ¡ajaja! ¡jajaja! y entonces yo permito que el agua ¡ay! me lleva me lleva la corriente déjenme apoyo mis mis pies para que no me lleven mientras mientras ¡ajaja! recibo esos chorros ¡ah! de de hidromasaje en los pequeños jacuzzis naturales del Río Salado y esta es la presita de Río Salado aquí para estar tranquilos ¡buenas tardes! aquí no aquí miren así relajados quietos no se mueven no tienen mucha profundidad pero si te puedes quedar todo un ratote así como que ¡ah! ¡delicioso! y tienes aquí un poco de jacuzzi que vienes a la cortina de la presa a disfrutar de la caída del agua en tu espalda vamos a ver cómo está el agua ¡ah! el agua ¡ah! está bien rica vean vean lo cristalina del agua y ahí se alcanzan a ver los peces ¿qué tal? ¿eh? delicioso el lugar ¿saben qué es lo que me encanta de venir a esta zona de río salado? me voy a quedar quieto y de repente van a llegar los peces y van a empezar a chupar mi piel y es un masaje es un spa natural con los peces ahí exfoliando tu piel y ahí miren hay peces grandes bueno miren ya regresé a la presita porque los jacuzzis pues es muy bajita el agua y la verdad quiero un masaje exfoliante de los peces y ahorita los vamos a ver cómo llegan a chuparme la piel estos peces y vamos a miren ¡ah! rica el agua ¿eh? ¡deliciosa! ¡jajajaja! pues miren yo aquí estoy sentado en esta agua calientita riquísima ¡wow! miren todo depende de la época del año si es invierno si hace mucho frío se van hasta el nacimiento de este río que es río caliente entran por el bosque de primavera por donde está el pueblo de la primavera y llegan directamente a río caliente ahí si llegan muy temprano en la mañana el agua es tolerable pero si llegan en la tarde yo he ido y no me he podido meter de tan caliente que está así que la segunda opción es por ejemplo cuando empieza el calor ahorita que es marzo no sé por qué pero en marzo está haciendo demasiado calor se vienen a río salado y aquí a gusto miren el agua calientita no te corre aquí puedes estar sentado un buen tiempo disfrutando ahora que si está haciendo demasiado calor se van todavía río abajo al centro recreativo La Hiedra ahí el agua no está tan calientita está a una temperatura súper agradable para un día muy muy caliente y aquí dice campamento 1 estoy en el campamento o el centro ecoturístico Agua Blanca vamos a conocer este río este es de agua fría no es como la hiedra agua calientita o agua caliente en el río salado y poder disfrutar de la tranquilidad de un pequeño arroyo un arroyo color sarco agua fría y pues la naturaleza el aire fresco de los bosques de roble encino y de pino área de campamento esperamos pasen momentos agradables en este lugar disfrutando de la naturaleza allá abajo se ve un corral que dice caballerizas entonces yo creo que a lo mejor rentan inclusive ponis para que los niños empiecen ahí a cabalgar ahí se ve como una rampa para subirse los caballos tal vez caballos no sé es que no veo pero si alcanzan a ver todo eso es el corral y ahí dice caballerizas para que en este campamento lo disfruten montando montando no sé ponis caballos este es el estanque de pesca en el centro ecoturístico agua blanca y miren nada más hay una gran cantidad de peces así que aquí no se pueden meter a nadar pero si pueden irse con su cañita la avientan y luego hasta acá unos pescaditos no sé si te los preparen aquí o no estoy viendo y se ven muy pequeños los peces son como como tilapias carpitas pero el lugar está increíble para que se vean con la familia vean nada más que belleza este río hay algunas hogas para los intrépidos que quieren saltar de una orilla del río hacia la otra luego se ven esas cuerdas miren esas cuerdas para los niños para que las trepen estos árboles caídos cruzando el río el arroyo miren el árbol caído no quiere morir y sus ramas siguen hacia arriba que belleza este este parque ecoturístico aquí está el asador para que se vengan con toda la familia a disfrutar de una rica carnita asada en la naturaleza es una belleza este río bueno ahorita hay mucho ruido porque está prendida la bomba pero ustedes pueden venir aquí quedarse a un lado del arroyo disfrutando de la sonda de los árboles este centro ecoturístico no es muy grande allá arriba hay un comedor están las zonas de campamento los baños los vestidores regaderas lo bonito de aquí es que lo tienen cuidadito bien empastadito para que se relajen se vengan con las sillitas de picnic a comer con toda la familia pero tomando en cuenta que no es muy grande no es como la hiedra que era gigantesco ese parque y el otro que es el río Salado que también es muy grande miren y para los enamorados se pueden venir al balneario Agua Blanca y disfrutar de la tranquilidad del bosque en este picnic picnic para enamorados y si los pequeños quieren más diversión este cable de aquí es la tirolesa esta es la zona de de aterrizaje de la tirolesa creo que esta es una dos y debe haber una tercera tirolesa por aquel lado allá se ve la torre de lanzamiento así que diversión para todos para los abuelitos relajados miren bajo la sombra de los pinos para los niños y jóvenes aventarse y los papás que sepan que hay un lugar muy agradable para toda la familia estoy en el parque ecológico la hiedra en el bosque de la primavera este es el final del río caliente del bosque de la primavera aquí arriba en las etiquetas te dejo el video cuando visité la segunda parte del bosque la primera vez esta va a ser la tercera parte y miren nada más que belleza el agua no está caliente pero está tibia tiene más o menos un metro ochenta de profundidad ya al final de la presa son dos presas de aquel lado hay otra y miren este es un playón para que vengan pongan aquí la toalla y luego se avienta un chapuzón y se pues den una soleada disfrutando del sol aparte la zona de camping miren nada más todo esto es la zona de camping aquí les rentan tablones estas mesas las sillas el asador la leña ya cortada leña picada para que vengan a hacer el día de camping esto es un lugar completamente seguro dentro del bosque de la primavera no estoy en Zapopan estoy pegadito a Zapopan y aquí ya es el arenal es el ejido de Waxla y pues que les digo no hay pretexto para no salir a disfrutar con la familia de las riquezas naturales alrededor de Guadalajara porque más o más hacen 30 minutos de la ciudad aquí y pueden llegar en cualquier carro cuando dicen los papás vámonos de campamento luego dicen las mamás no de campamento no porque donde hay baño aquí hay baño hay vestidores también hay un lugar no hay comedor no hay restaurante pero hay un lugar donde te están vendiendo todo el snack papitas churritos nieves raspadas el refresco el agua todo lo que tú necesites nada más te traes tu hielera llena de esa carnita asada para las cebollitas cambray así bien asaditas el choricito el quesito las tortillitas ay ya se me suba la boca híjole se siente esa paz esa tranquilidad del bosque de la primavera que quieran poner su casa de campaña en un lugar planito y con sombra pues miren esta es una terraza allá arriba hay otra terraza y luego está todo ese gran estacionamiento al fondo huele a bosque huele a ocochal ay híjole no la verdad acabo de llegar y no me quiero ir ya vengo caminando por el río este es el río caliente allá hasta el inicio ya estuvimos en la cascada de río caliente bosque de primavera seguimos estando en el bosque pero lo que yo quiero mostrarles es esta esta belleza vean lo cristalino del agua la claridad del agua el agua no está calientita pero está a una temperatura riquísima ¿a poco no se desantoja venir aquí una chelita a gusto una carnita asada en la noche una observación sideral lluvia de estrellas una caminata nocturna senderos en el bosque dice John Pink que quiere venir aquí a encontrar algunos senderos interpretativos que valgan la pena dice que debe de haber aquí muy buenos senderos pero si tú no eres de esas caminatas largas en el bosque pues vienes aquí con una sillita de picnic te sientas a disfrutar de los sonidos de la naturaleza miren todo esto es una arenita blanca vean vean todo esto es una arenita deliciosa con una sombra de los árboles de pino para que vengan pongan aquí la casa de campaña la la toalla y se tiren a disfrutar a relajarse en la tranquilidad del bosque me vine a caminar al bosque de la primavera porque anoche le llamé por teléfono a John Pink le dije oye John acabo de ver una publicación que hiciste del parque ecológico la hiedra y me dijo oh Luigi si tienes que ir pero sobre todo río arriba tienes que hacer una caminata de unos 300 metros y te vas a encontrar con unas fumarolas fósiles pero de manera horizontal es decir el movimiento telúrico de la tierra hizo que de manera vertical se acomodaran de manera horizontal y ahí las tenemos recuerden que el bosque de la primavera es una gran caldera la cual hace muchos muchos años hizo una gran erupción se dice que lanzó hasta 20 kilómetros cúbicos de ceniza volcánica de esta jal esta espuma volcánica que le da su nombre a nuestro estado jal jalisco la piedra pomex y como todo esto era un lago al momento de salir el magma pues este se enfrío rápidamente lo que lo convirtió en dos tipos de piedra uno la piedra pomex que se llenó de aire de burbujas y esta piedra es tan liviana que puede flotar y dos también fue un enfriamiento tan rápido que se convirtió en vidrio volcánico lo cual le da ay asustas pues listo después del susto que me sacaron los perros porque yo estaba acá bien feliz platicándole la historia geológica del bosque de la primavera cuando de repente llegaron tres perros uno de ellos era un pastor alemán que no se me acercaba nada más se me quedaba mirando medio feo pero atrás venía el cuidador del terreno ya platicé con él y listo pasó a mayores ya le expliqué lo importante de esta roca que tengo aquí así que pues vengan al bosque la primavera maravillense con esta historia geológica que le da su nombre característico a nuestro estado Jal Jalisco esta piedra Pómex esta espuma volcánica que algún día hizo erupción esta calera del bosque la primavera y la arrojó por todo el estado de Jalisco me dice mi amigo Jumping oye tienes que venir a este parque ecológico la hiedra este balneario es el único lugar donde se puede nadar tiene una gran profundidad para nadar en el bosque de la primavera y bueno pues ya estamos aquí pues vamos metiéndonos ahí vamos no es el agua caliente está a una temperatura muy muy agradable bueno se ve más hondo de aquel lado aquí como que ya está ensolvado pero se siente fresquita rica más trabajo está rica está rica así se siente al principio un poquito así como que pero no no está fría simplemente hay mucho aire que es lo que pasa que cuando a mí me ha tocado ir al río caliente en la primera etapa donde está la cascada y los manantianes del río caliente hay momentos en donde no te puedes meter al agua está tan caliente que no te puedes meter y cuando estamos hablando de la temporada del año es el mes de marzo abril abril junio creanme que no van a querer un agua tan caliente esa temperatura así que la opción es irse río abajo y aquí está la hiedra el parque ecológico la hiedra con esta agua riquísima para que se vengan a acampar para que se vengan a relajarse en la naturaleza y sobre todo pues miren la diferencia de río caliente es que allá son pequeños jacuzzis y pues dejas que te caiga el agua en la espalda en la cabeza pero aquí pues son dos presas dos presas donde puedes nadar a gusto ya están cerrando la compuerta de la segunda presa y próximamente tendremos una caída de agua aquí una cortina ah miren estoy entrando en la primera presita rica para sumergirse quedarse relajado observando las peñas los árboles quercus los pinos sentir el viento y la tranquilidad de la naturaleza esto es delicioso estoy por finalizado el video del día de hoy campamento de aguas termales en el bosque de la primavera bien nada más que delicia muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este gran viaje suscríbete a mi canal activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los domingos a las 8 de la noche estoy estrenando un nuevo video de la serie Jalisco y el Círculo Mágico mi amigo John King dale like compártelo para que más gente tenga acceso a él siga en mis redes sociales viaja con Luigi Medina en Instagram y Facebook y página web luigemedina.com y nos vemos en otro destino de esta gran serie en Jalisco y el Círculo Mágico hhhhhh willa ha 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 er e o e es Gracias por ver el video.